y bueno amigos el día de hoy voy a reaccionar a la segunda parte de por qué los españoles son tan raros para los rusos si no han visto la primera parte les dejo el link aquí arriba para que vayan a verlo el canal es de anataluki anataluki les dejo el link del canal de ella aquí abajo por si quieren ir a verlo o suscribirse al canal yo le voy a dejar un like y bueno amigos pues ya sin más voy a empezar a reaccionar al vídeo y comenzamos hola amigos estoy de vuelta aquí para presentaros la segunda parte de las cosas que más me sorprendieron mientras estaba en españa la primera parte la voy a dejar debajo de este vídeo para que podáis pasar por ahí verla y en esta parte os voy a hablar de 10 cosas más que me resultaron más raras mientras mi estancia en españa vamos a comenzar voy a comenzar por la esperanza de vida en españa españa ocupa el lugar número 15 entre todos los países y rusia el lugar 113 está el lugar que amigos siento que entonces méxico que lugar ocupará casi me llevé una sorpresa muy grande porque descubrí que la esperanza de vida de un hombre en rusia es sólo 65 años de una mujer 76 y en españa un hombre vive alrededor de 76 años y la mujer alcanza la edad de 83 hay una diferencia enorme también me di cuenta de que en españa se sale mucho y no sólo se sale pasan horas a comer también para comer la gente tarda mucho en comer y disfruta de su comida yo me acostumbré muy rápido y comencé también a gastar mucho tiempo en comer en rusia nunca suelo hacerlo pero para almorzar tardaba una hora siempre pero creo que la comida en españa por lo que he visto en vídeos la comida la disfrutan ya me dijeron que en españa no es común este comer a prisa o sea si te sales no no es común que un español agarre no sea una hamburguesa o alguna comida y se vaya comiendo la hamburguesa rumbo al trabajo por así decirlo eso ya me lo dijeron siento que en españa disfrutan mucho de comer y una buena plática como ya se los dije en otros vídeos pero bueno eso sí lo visto sentaba en una terraza porque es una costumbre maravillosa de los españoles comer al aire libre y así también es una compañía de charlar a la hora de comer y de compartir en rusia comemos muy rápido y no tengo esta impresión de que la gente disfrute de lo que come porque ni siquiera tiene el tiempo siempre corremos a la hora de almorzar tenemos que salir muy rápido del trabajo no disponemos de mucho tiempo para comer es decir unos 15 minutos unos 20 minutos en muy pocos casos la gente tiene una hora una sorpresa sorpresa es que en españa los centros comerciales se cierran los domingos yo estuve en valencia es mi ciudad preferida de toda españa adoro esta ciudad y siempre vuelvo por ahí creo que eso sí lo he escuchado pues en valencia o fuera de valencia mejor dicho hay un centro comercial que se llama bonaire como trabajaba todos los días de la semana salvo el sábado o el domingo decidí ir al centro comercial el domingo a mí me gusta mucho porque es un lugar muy bonito y para llegar ahí tienes que pasar por varios pueblos a mí me encanta ver los pueblos por la ventana muy bonito de los pueblos de españa decidí dedicar un día entero a este centro comercial simplemente ir por ahí y entrar en las tiendas normalmente lo hago sin hasta comprar nada porque me gusta estar en este ambiente español escuchar a la gente hablar en español y al bajar del autobús me di cuenta de que todo estaba cerrado bueno todo no los restaurantes estaban abiertos y el cine creo pero todas las tiendas estaban cerradas en rusia nunca pasa esto aquí tampoco es impensable cerrar los domingos porque los domingos aquí en méxico es donde más se vende creo yo o sea el fin de semana que tienen libres las personas que trabajan toda la semana en normalmente los negocios su fuerte por lo que yo tengo entendido es los fines de semana aquí en méxico y es impensable cerrar porque es su es su mejor venta lo es sábado y domingo que es normalmente cuando descansan las personas pero sí aquí también no no este no es común que cierren los domingos los fines de semana son los días cuando la gente más va a los supermercados donde está la lógica es que no lo entiendo y no pasa solamente con los centros comerciales sino también con los supermercados los supermercados donde se compra comida lo esencial están cerradas los domingos aquí están abiertos siete días a la semana abren a las nueve o diez y después cierran a las nueve y media y algunos hasta a las once y hasta las doce la cuarta cosa es que en españa hay muchas coches de segunda mano la gente prefiere comprarse un coche de segunda mano que gastar el dinero en un coche nuevo en rusia todo al revés no sé si sea verdad eso amigos ya me lo aclararán en los comentarios en lo que dijo la chica de los autos aquí en méxico pues es común que una persona compre un carro usado es muy muy común pero bueno vamos a continuar amigos porque porque el coche es como tu cara y si tienes un coche de segunda mano entonces produces una muy mala impresión sobre otra gente aquí está hablando de rusia o de españa creo que de rusia no ves porque porque el coche es como tu cara a ver voy a regresar amigos para no confundirme tras un coche de segunda mano que gastar el dinero en un coche nuevo en rusia todo al revés porque porque el coche es como tu cara y si tienes un coche de segunda mano entonces produces una muy mala impresión sobre otra gente aquí la opinión de los demás importa y importa mucho por eso es curioso de segunda mano van a pensar pues este tipo no tiene mucho dinero o no es capaz de comprarse un coche nuevo la gente te juzga por lo que tienes la por tu apariencia por la marca del coche por si tienes un piso o vives con tus padres por todo te juzgan en españa no hay gente presumida en comparación con rusia que hay una cantidad enorme bueno todos somos culpables de ser muy presumidos porque siempre queremos que la gente se ponga envidiosa de nosotros de nuestras posesiones de lo que tenemos queremos ver que la gente nos envidia que las mujeres se presumen de su apariencia de su ropa quieren siempre tener la ropa de marca no van a una tienda de segunda mano a comprar las cosas que ya pertenecían a alguien siempre quieren producir la mejor impresión posible os doy otro ejemplo vi a un hombre en españa en una moto vestido de un traje para ir al trabajo pensé esto que es yo no lo veo raro es hombres que trabajan y van a un trabajo de traje nunca van a sentarse en una moto porque sudan porque pierden su aspecto presentable y no van a arriesgar después me sorprendió mucho la variedad de los idiomas que se hablan en españa se habla cuatro idiomas son cuatro idiomas oficiales en españa en rusia sólo se habla el ruso y además en españa para cada idioma que se habla hay una cierta variedad de acentos por ejemplo el catalán que se habla en cataluña también se habla en valencia que se llama valenciano y en las islas canarias tiene su propia variedad de acentos es decir dentro de un país tan pequeño en comparación con rusia se habla tantos idiomas y con tantos acentos diferentes en rusia no tenemos esta variedad de acentos toda la gente habla igual tal vez en la capital en moscú puedes decir que tiene una intonación un poquito distinta pero por lo general hablamos igual me impresiona mucho que la gente en españa tiene un aspecto más feliz más sonrisa y más saludable en rusia somos más callados en españa se hablan mucho y pasan la mayoría del tiempo hablando porque tienen esa necesidad de compartir las cosas de sacarlo y de no tenerlo aquí dentro y en rusia preferimos guardar nuestras emociones dentro guardarnos guardarlas para nosotros mismos y no compartir tanto como se comparte en españa tal vez por eso la gente vive más feliz en españa porque tienen esa posibilidad los hombres pueden llorar en españa en rusia está prohibido es decir si una chica ve que un hombre llora ya no lo va a considerar un hombre es una cosa chocante está fuerte y si está fuerte el machismo no bueno no sé cómo decirlo pero está fuerte no no puedes aparentar debilidad para que no te vean mal hasta fuerte está fuerte rusia con razón tienen su fama de duros o sea de que no lloran son muy secos por eso creo que tienen una fama así pero bueno no sé amigos si hay mucho contraste en una cultura todos tenemos el derecho de llorar pero aquí el hombre pierde su masculinidad si se pone a llorar pues también será así amigos hay este estereotipo de que somos serios y no es un estereotipo es la verdad porque la gente no sonríe tanto la gente sólo sonríe cuando se siente feliz cuando quieren mostrar sus emociones hacia otra persona si vas a entrar en un transporte público en rusia vas a flipar con las caras serias que tiene la gente parece que están en una depresión más profunda y todos tienen la misma cara y hasta parece muy desagradables una de las primeras veces que estuve en españa vi que la gente practica mucho el deporte y no sólo lo practican en los gimnasios sino también fuera de los gimnasios es decir correr por la calle o hasta por la playa los rusos en la playa lo único que hacen es beber cerveza jugar a las cartas y broncear y nada más en españa la gente se reúne hasta para los talleres de yoga o de otras prácticas hasta espirituales y pasan el tiempo practicando deporte pasan el tiempo cuidando su cuerpo y no sólo los hombres sino también las mujeres haciendo ejercicio en la playa y la cosa que me produjo una impresión diría desagradable de los españoles es el botellón el botellón en las plazas cuando la gente se emborracha y después ensucia el lugar alrededor dejan la es curioso amigos porque llevan como tres personas que lo dicen no sé no sé algo tiene que haber aquí no porque si ya van tres extranjeras que lo dicen no sé amigos voy a checar de qué año es este vídeo a no pues ya tiene siete años el vídeo amigos ya tiene siete años entonces posiblemente en ese tiempo tal vez todavía podían encontrar esa pues esa forma no sé pero ya van tres personas que escucho que lo dicen bueno lo que está diciendo dejan las botellas y después se van y la gente que limpia el lugar tiene que ocuparse de recoger después todo esto para que al día siguiente esté todo limpio en rusia no nos reunimos en las plazas para beber pero la gente quiere emborracharse va a un bar o lo hace dentro de una casa de un amigo las plazas son principalmente para las familias donde salen las madres para pasear con sus niños para jugar son unos lugares muy agradables donde no hay alcohol donde no hay las borracheras es un lugar para disfrutar de la naturaleza para disfrutar del aire libre y no para emborracharse y por último mi cosa preferida de españa es la libertad que tiene la gente en hacer las cosas que les apetezca cuando estoy hablando de la libertad de la gente estoy hablando de la ausencia de las restricciones que tenemos aquí en rusia lo poco que te importa la opinión pública o la opinión de los demás es sorprendente en españa me di cuenta de ello por primera vez cuando entré a una librería a mí me gusta mucho leer me gustan o comprar los libros en español si yo pudiera yo gastaría todo mi dinero en los libros porque es una de mis pasiones más grandes comprar libros en idiomas extranjeros tengo siempre que contener pues dentro de una librería y veo a la gente sentada en el suelo ¡Ehhh! Rusia! Curioso, ¿eh? Esto sí, si te hubieran sentado en el suelo te dirían qué guarro que eres no se siente en el suelo en Rusia porque el suelo está lleno de microbos yo con mi mente rusa entro en una librería y veo a la gente sentada en el suelo y yo pienso Dios mío qué paraíso que voy a hacer lo mismo a Dios las restricciones que me fueron impuestas por la cultura de mi país lo hice y me sentí tan cómoda al leer estos libros sentada en el suelo sin preocuparme por los microbos que me puedan atacar microbios ponerme mal por Dios bueno chicos, estas han sido todas las cosas que quería compartir con vosotros sobre mi experiencia en España espero que os haya gustado espero no haberos asustado con algunas cosas que conté sobre Rusia cosas que nos gustan, cosas que no en cada país y qué puede ser mejor que viajar a vivir otras experiencias os quiero mucho y hasta la próxima vez para acá y bueno amigos pues el vídeo ya acabó el vídeo estuvo interesante amigos les repito el canal de ella se llama Anuta Luki les dejo el link aquí abajo por si quieren ir a verlo suscribirse al canal y bueno amigos pues si quieren dejar algún comentario amigos pues ya saben en la caja de comentarios lo pueden dejar y bueno amigos pues este fue la reacción de hoy el vídeo de hoy si les gustó por favor déjenme su like suscríbanse para ver más vídeo reacciones y nos vemos hasta la próxima bye amigos